No pegan con los bravares la policía Echándose una foto como lo vi Lo pone y viene conmigo nadie se encaja Yo te acogio confianza y cuando lo veo digo patata Se pone por el puente o en la avenida nueva Y te echan la fotito cuando menos te lo esperas Ayer me llevo una multa y cuando la abrí me llevo un sopoto Detrás de mí salí a la teola y ya de puta canto a la foto Es rarita que es España, querida juventud Que tiene niveles de idioma más cerca de la gran alcitud Es rarita que es España, querida juventud Que eres un pedazo monstruo y el miedo lo tienes tú Que eres un pedazo monstruo y el miedo lo tienes tú Que eres un pedazo monstruo y el miedo lo tienes tú Que trajo y está mosqueando y es solo monstruo Pues no encontramos un hombre en la Coca-Cola ¡Hurray! ¡Hurray!